¡A la guerra! ¡Viva! ¡Mi sangre por mí! ¡Vare! ¡Gio! ¡Vare! ¡Gio! Gracias Otra, 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 otra ¡Muy bien,없 chimica! ¿De veras, de veras quieren otra? ¡Sí! ¿Quieren otra? Vengan mañana. Ahí va la otra. Ok, se me pone aquí enfrente. Aquí enfrente. Pero bueno, les vamos a tocar el mariachi loco, si lo bailan, si no, no.